El Auto Show de Ginebra fue cancelado por el coronavirus, pero eso no impidió a los fabricantes a lanzar sus mejores y más nuevos modelos. Por eso, en este video te voy a dar un resumen del No Auto Show de Ginebra. Pero antes de empezar, te recomiendo que te suscribas, ya que cada semana subo nuevos videos de información de autos. Además, muy pronto vamos a empezar con el proyecto Jeep Cherokee Off-Road, y no vas a querer perdértelo. A pesar de que fue cancelado el Auto Show de Ginebra, las marcas revelaron sus mejores modelos. Alfa Romeo reveló el Giulia GTA y el GTA M, limitados a 500 unidades, ambos enfocados en la pista, 220 libras menos de peso y una aerodinámica mejorada. Fibra de carbono por todos lados. Además, estos nuevos modelos tienen 532 caballos y pueden acelerar de 0 a 60 millas en 3.6 segundos. Y tienen una velocidad tope de casi 200 millas por hora. McLaren presentó el GT MSO Verdant Thème, un auto especial. No difiere en nada con el GT normal, solamente en su diseño y en su pintura, la cual toma 430 horas en completar. Además, el diseño interior obtiene nuevos colores negros con verde, y combina con la pintura exterior que simplemente es impresionante. Bentley no se quedó atrás, presentando el Mouliner Bacalar GT. Es el primer modelo que hace Bentley y Mouliner junto. Y este diseño está inspirado en el EXP 100 GT Concept. Tiene faros LED personalizados y unas luces traseras LED solo para este modelo, que se ven perfectas. Además, debajo del capó hay una bestia del 6.0 litro. Un motor Twin Turbo W12 que hace 650 caballos y 667 libras-pie de torque. Emparejado a una caja de cambio de doble embrague de 8 velocidades, además de un sistema dinámico de 48 voltios. Solo van a ser 12 de estos autos, y ya están todos vendidos. Ah, y se me olvidó mencionarte de que el lujo está por doquier, ya que ciertas partes del interior tienen madera Riverwood de 5000 años de antigüedad. Y cada asiento necesita 148.199 puntadas para formar ese patrón personalizado. Y mientras Aston Martin hacía esta obra de arte, Audi se está desmerando muchísimo más para presentar el A3. Y se esforzaron tanto que lograron que este modelo obtenga 110 caballos de fuerza. Pero mejor aún, si optas por el diésel turbo de 2.0 litros, obtendrás 116 caballos. Una cifra de potencia fuera de este mundo. Pero si tienes más dinero y estás dispuesto a tener un Audi mucho mejor, obtendrás 150 caballos. Una cifra excepcional para un auto de lujo. 150 caballos es la misma cantidad de potencia que tiene el nuevo Hyundai Elantra. 147 caballos de un 2.0 litro. Como un auto coreano va a tener la misma cantidad de potencia que un auto alemán, que se supone que es de lujo. Ni siquiera estamos hablando del Audi A1, que debería ser el más barato. Estamos hablando del A3, ya va dos escalones más arriba del A1. O sea, no sé cómo un auto de lujo, de supuesto lujo, va a tener solamente 110 caballos. No me parece aceptable. Es un motor de 3 cilindros y 1.0 litro. Turbo. El Fiesta Titanium usa ese mismo motor. Bueno, usa un motor de un mismo tamaño. No es este mismo motor. Pero genera más potencia. ¿Cómo es posible que Ford tenga más tecnología que Audi? No me parece bien. Este modelo tiene buenas características, tecnología de seguridad, de todo, bla, bla, bla. Pero de verdad, no me parece que un modelo de supuesto lujo deba tener tan poca potencia. Y es por esto que realmente no me gustan los autos que se comercializan en Europa. Prefiero las versiones europeas en modelos americanos. Donde toda la cifra de potencia va más allá de los 200 caballos en cualquier modelo. Otro constructor alemán sí se esmeró para ser un auto realmente bueno. El Porsche 911 Turbo S. Ahora con un nuevo motor de 6 cilindros Boxer haciendo 640 caballos y 533 libras-pie de torque. Con transmisión All-Wheel Drive. Además, la caja de cambios es de doble embrague de 8 velocidades. Y puede acelerar de 0 a 60 millas en menos de 2.6 segundos. Y tiene una velocidad máxima de 205 millas por hora. Va a comenzar en 203.500 dólares en los Estados Unidos. Pero surge la pregunta. ¿Es suficientemente diferente que el 911 la generación pasada? Te dejaré pensando en ello. En Francia se estaban esmerando para sacar otra versión deportiva del Bugatti Chiron. Llevan como 10 versiones diferentes del Chiron. Está el 110, el Divo, el 300 Sport Plus. Llevan demasiadas versiones deportivas y diferentes y especiales. Y más caras y más a la pista. El nuevo Chiron. Sigue siendo un buen auto. Tiene el Quad Turbo de 8 litros de WI 16 de 1.500 caballos. Solo que la línea roja es 200 revoluciones por minuto más alta. Y las relaciones a la transmisión son 15% más cercanas. Porque este está un poco más inspirado en la pista. Tiene menos peso, tiene más fibra de carbono, bla, bla, bla. Y se resume en un precio de 3.55 millones de dólares. Y solo se van a ser 16. Y apenas vamos por la mitad de la cifra de producción del Chiron. O sea que los próximos años veremos por lo menos 3, 4, 5 nuevas versiones del Chiron. ¿Hasta cuándo Bugatti? Mientras que Bugatti se estaba esmerando para sacar una nueva versión super mega especial del Chiron. Cuenisec estaba haciendo algo simplemente loco y fuera de este mundo. Revelaron el Cuenisec Gemera. Es el primer hiperauto para 4 personas. Y te vas a quedar con la boca abierta después de que te diga esto. Tiene un motor de 2.0 litros Twin Turbo de 3 cilindros. Capaz de generar 600 caballos de fuerza. Y 442 libras-pie de torque. Pero 600 caballos no hacen a un hiperauto. Es por eso que este vehículo también opta por ayuda eléctrica. Y por eso es capaz de llegar a 1.700 caballos de fuerza. Y 2.581 libras-pie de torque. Puede acelerar de 0 a 60 en 1.9 segundos. Simplemente Cuenisec dejó a todos con la boca abierta. Y me imagino que tú debes tener la boca abierta de impresión en este momento. Y como es tan impresionante, vamos a pasar al siguiente. Porque no tengo palabras para este modelo. Mercedes-Benz renovó el nuevo E53 AMG. Le hizo un lavado de cara para el 2021. ¿Y qué puedo decir de este modelo? Es un poco más tecnológico. Es un poco más rápido. Tiene un nuevo lenguaje de diseño. Tanto por fuera, tanto por dentro. Blah, blah, blah. Puede acelerar de 0 a 60 en 4.5 segundos. Tiene una velocidad al límite de 168 millas. Y ya. Eso es todo. Solo fue un facelift. No fue un modelo totalmente nuevo. Los coreanos no se quedaron atrás. Es por eso que Hyundai presentó el Prophecy Concept. Un concepto que parece salido de una película de ciencia ficción. Este concepto es un estudio de los autos eléctricos autónomos que Hyundai va a traer en el futuro. Y su diseño se ve bastante, bastante bueno. Y lo bueno de este modelo es que va a ser una visión del nuevo lenguaje de diseño que Hyundai tendrá en los próximos años. Además, los conceptos de Hyundai y Genesis son muy reales a los modelos de producción. Así que seguramente en los próximos años veamos un modelo, tal vez autónomo y eléctrico, muy muy parecido a este Prophecy. Desde España, Cupra presentó el Formentor, un nuevo todoterreno deportivo crossover con un tren híbrido o a gasolina. Bajo el capó hay un 2.0 turbo 4 cilindro que hace 305 caballos y 295 libras-pie de torque. También está disponible un modelo híbrido que tiene un 1.4 litros turbo que hace 148 caballos, pero está emparejado a un motor eléctrico de 113 caballos. Entonces, hace una potencia combinada de 241 caballos y 295 libras-pie de torque. Cabe destacar que este modelo también puede hacer 31 millas de rango 100% eléctrico, porque tiene un paquete de baterías de 13 kilovatios. Además del 570 MS o Verdantem, McLaren también presentó el nuevo 765LT o Long Tail con la larga. Está impulsado por el mismo motor Twin Turbo V8 de 4.0 litros que el 720S, pero ahora tiene una nueva ósea de combustible, un nuevo sistema de aceite revisado y una nueva computadora para hacer 755 caballos y 590 libras-pie de torque. Esto va emparejado a una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades, pero ahora sus cambios son 15% más rápidos. Es por eso que puede acelerar de 0 a 60 en 2.7 segundos y tiene una velocidad máxima al igual que el Porsche 911 Turbo S de 205 millas por hora. Finalmente pesa 176 libras menos que el 720S y podemos decir que este paquete, este es un paquete deportivo del 720S, por así decirlo. Aston Martin también presentó el Speedster V12. Simplemente Aston Martin está prendido en fuego, por así decirlo. Este auto para mí se ve mejor, un poco mejor que el Bacalar GT, pero este auto es más barato y es menos exclusivo que el Bacalar GT. Se van a hacer 88 y cada uno costará un millón de dólares. Debajo del capó está un motor sintonizado, el 5.2 litros Twin Turbo V12, que gracias a esa sintonización ahora genera 690 caballos y 555 libras-pie de torque a las ruedas traseras. Y tiene una caja de cambios automática de 8 velocidades, probablemente el 0 a 60 será en menos de 3.5 segundos y tiene una velocidad máxima de 186 millas por hora. Simplemente el diseño se ve impresionante. No sé cuántas veces habré dicho impresionante en este video, pero de verdad que la mayoría de los autos que fueron presentados en el Auto Show de Ginebra han sido impresionantes. Y aquí tenemos el BMW i4 Concept. Ya el i4 pasado lleva años y años sin cambiar. Si bien cuando salió era un auto bastante futurista, podemos decir que todavía se ve bien, todavía se ve actual con los estándares del 2020. Así que probablemente el i4 de producción sea muy parecido a este i4 Concept y se verá como un auto del futuro. Estoy seguro. Puedo poner mis manos en el fuego de que este i4 no va a vencer la dinastía Tesla. Eso va a ser muy 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 difícil. Pero si quieres tener un auto del futuro, esto va a ser una excelente alternativa. Se espera que este auto llegue a las calles en el 2021. Y este concepto está impulsado por un motor eléctrico con 530 caballos aproximadamente. Y tiene un rango de 372 millas. Además del nuevo Gemera, Koenisek también sacó un nuevo modelo. Una versión especial del Hezco. Y es el Hezco Absolute. Ahora los compradores tienen una nueva opción en su configurador. Esta nueva versión es más rápida. Pero la marca dice que no planeen hacer un coche más rápido que este. Porque este paquete está relacionado para generar altas velocidades y poco arrastre. Por eso ahora tiene un coeficiente aerodinámico de solo 0.272. Debajo del capó hay un Twin Turbo 5.0 litros V8. Que genera hasta 1578 caballos y 1106 libras-pie de torque. Esto va emparejado de una caja de camion multiembrague. De 9 velocidades de Koenisek. Y Koenisek ha hecho un esfuerzo para hacer que la cola del auto sea más larga. Que han eliminado varios elementos, han incorporado otros elementos. Para hacer que la velocidad máxima de este auto aumente. Otro hiperauto eléctrico que salió a la luz fue el Pinifarina Batista Aniversario. El Pinifarina Batista aún no está en manos de los clientes. Y ya la empresa está revelando una edición limitada. Pero bueno. Se van a hacer 150 Pinifarina Batista. Y solo 5 de ellos van a ser edición aniversario. Esta edición es especial ya que es un poco más rápida. También más inspirada a la pista por así decirlo. Tiene 3 colores especiales también. El Giorgio Antonelliano. Iconica Blue y Bianco Sestriere. 3 colores que son bastante, bastante bonitos. Si se fijan bien son bastante llamativos. Y me gustan bastante. Se diferencia bastante con el Pinifarina Batista normal. Debajo del capó, bueno, debajo de la carrocería por así decirlo. Está un paquete de baterías y de motores eléctricos que hacen 1873 caballos y 1699 libras-pie de torque. Y puede acelerar supuestamente 0.60 en menos de 2 segundos. Además tiene una velocidad máxima de 218 millas por hora. El último auto que veremos en esta lista es un coreano. El nuevo Genesis G80. Simplemente Genesis la está botando todas de Hong Rom. El Genesis GB80 es una camioneta muy lujosa. Y el precio muy, muy, muy bajo. Y este G80 es lo mismo que esa camioneta pero en un sedán. Estoy 97% seguro de que la Genesis GB80 va a quedar como la mejor SUV de este año. Y estoy casi seguro de que este auto va a quedar el mejor de su categoría. Simplemente Genesis está dando demasiada calidad por el precio. Por eso creo que Genesis debe ser una de las mejores compañías del 2020. Y sé que por lo menos van a ganar un premio a algunos de sus autos. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado este resumen del No Auto Show de Ginebra. Y te sugiero que te suscribas ya que cuando termine toda esta locura del coronavirus. Vamos a empezar con nuestro proyecto Jeep Cherokee Offroad. Si quieres puedes dejarme tu opinión en los comentarios de este resumen. Y la voy a valorar muchísimo. Además, si quieres activas la campanita ya que cada semana estoy subiendo nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!